Mi nombre es Jesús Casillas y tengo ocho años en la empresa. Me interesé mucho en esto porque yo en ese entonces padecía de un problema de cuatro discos desgastados en mi columna. Y eso me provocó muchos problemas en sí de inflamación nerviosiático. En fin, consecuencias muy mal que tuve que depender de un bastón. Después de usar esta maravillosa tecnología y gracias a Sara, que por cierto fue la que me puso los primeros parches y realmente yo me quedé impresionado con el resultado. En cinco minutos yo tenía prácticamente cero dolor y eso me motivó para poder compartir esta tecnología con mucha gente. Actualmente vivo en San Diego y tengo ocho años compartiendo esto porque después de 30 días de estar usando los parches en mi columna, yo dejé de usar bastón y créanme que ha sido una cosa maravillosa.